La primera vez que yo, la audiencia es la presencia de aquí desde el Ministro del Fomento, la verdad que para nosotros llegamos a una disciplina de actividades que no hay que decir públicamente en el que, en el momento que le venía que ahora, en el Estado de la Corte que tenía que visitar el Estado de la Cámara, que tenía que acceder a toda la información de sus asistentes, o sea, en el momento, desde el primer momento, en ella, todos los equipos directores, normalmente, los equipos sindと思います, acompañan con los equipos del員 de Secret, se başura de trabajar en McElín esa información, y nos ha hecho posibleigan el mercado, el proyecto se va a calledar para todas las otras, es lo que es todos los equipos a conseguir que hagas su actividad para el sector mundial y burlito, comunitaron es en fake programming, tiene mucho servicio rebirth y con el fondo del Estado que ha Controller tiene gente que no le quiera ver más como el sujeto. y también con los públicos que hay que ir por un segundo que el efecto de todo está trabajando y sobre todo por primera porque la conoce mucho, muy bien porque tienen mucho de forma que llegue a Santiago y es que dejó también una nueva manera de que no sea muy importante porque tiene que tener una nueva que comentar la cultura y la cultura se convirtió a la nueva nueva que en el caso de los tamaños sé que muchísimas gracias a la controversia que la gente la pone en el mismo estado Gracias por ver el video. 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 Gracias.